En un discurso muy celebrado, el ex senador José Yunes Zorrilla dijo que el gobierno actual está disfrazado de partido. Y sí, tiene razón. Y ahora les voy a decir por qué tiene razón el senador Pepe Yunes. El senador Pepe Yunes ya descubrió el agua tibia, lanzando clara diatriba con argumentos comunes, que no tienen asegúnes, pues la verdad es tajante. Gobierno y partido actuante lo aprendieron, eso sí, del agonizante PRI, de donde él es militante. Gracias. 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 Gracias.